El presidente Alejandro Maldonado y el vicemandatario Alfonso Fuentes Soria, así como representantes del sector privado y social, firmaron el Pacto Ambiental 2016-2020. Con la rúbrica de este convenio se busca encaminar la gestión y cuidado de los recursos naturales del país de una manera eficiente y competitiva. Podría alcanzar la categoría del acta de la independencia, trasladado al campo del mundo viviente, del mundo natural, porque se pensaba en un análisis, discusión y resoluciones, sobre puntos clave de la protección de nuestro medio ambiente, que es ni más ni menos que nuestro depósito de vida. El Pacto Ambiental incluye cinco puntos fundamentales, entre los que se encuentran apoyar, facilitar y promover la implementación de la Agenda Ambiental 2016-2020, fortalecer las medidas para hacer más efectiva la institucionalidad ambiental y mejorar los ingresos para fomentar proyectos. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.